Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Y en las últimas noticias tecnológicas, Tinder permitirá ver los antecedentes penales de los usuarios y Twitter lanzará un análogo de la nueva red social Clubhouse. Jennifer Peña con los detalles. Se han visto muy limitadas, digamos así las citas románticas y de otra clase. No obstante, ahora Tinder pretende añadir verificaciones de delitos en los perfiles de los usuarios. Actualmente, los abusos sexuales, violencia de género y otras situaciones siguen tan vigente como en antaño. Para evitarlas, los administradores de Tinder piensan en una modificación que permita a los usuarios conocer los antecedentes penales con las personas con las que van a quedar en una cita. Mientras que Twitter lanza un nuevo análogo de la nueva red social Clubhouse. Twitter está probando un nuevo servicio de chat de voz llamado Twitter Spacers para competir con Clubhouse, la nueva red social en auge que permite a los usuarios reunirse en salas de audio para discutir sobre diversos temas de intereses. Estamos trabajando en algo que creemos que le va a encantar. Twitter Spacers todavía está en modo de prueba, pero tan pronto esté disponible, así publicó Twitter junto a un video mostrando de cómo funcionaría. Una portavoz de la compañía dijo que la función está disponible para todos los usuarios a nivel mundial a partir de abril. Gracias Jennifer Peña, el anuncio del ministro de Trabajo Luis Miguel de Cáenz, que convocará muy pronto a diversos sectores de la República Dominicana para una revisión salarial, ha generado reacciones entre dos importantes dirigentes sindicales. Edwin de la Cruz con los detalles. Gabriel de Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, y el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, Jacobo Ramos, saludaron el anuncio del ministro de Trabajo de convocar a los sectores para una revisión salarial. Y que nosotros consideramos que es fundamental este diálogo por los sectores para ir acercándonos a una posibilidad de tener propuestas comunes entre los sectores. Sabemos que la situación del país es una situación muy difícil, pero sabemos también que los trabajadores están padeciendo una situación muy compleja porque todo ha aumentado. Yo pienso que es importantísimo ese anuncio que ha hecho el ministro de Trabajo en el día de hoy y es cónsono con lo que ha planteado el presidente Luis Abinader, que ha dicho que quiere tener una discusión sobre el salario real en la República Dominicana. Los dirigentes coincidieron en la necesidad de un importante aumento de salario para que los trabajadores puedan enfrentar la escalada alcista de todos los bienes y servicios. Bueno, esperamos que sea un aumento verdaderamente importante en función del costo de la vida. ¿Qué es lo que ha aumentado? ¿Qué porcentaje ha aumentado? Nosotros sabemos que hay un porcentaje y estamos haciendo un estudio precisamente sobre esto para acercarnos a la realidad. Pero sí esperamos que el poder adquisitivo del trabajador se pueda mejorar. El momento en que la economía, producto de la pandemia, se encuentra en crisis y los precios de los artículos de primera necesidad, todos se han disparado y ha habido un desfase del salario en la República Dominicana como consecuencia, primero, del desgaste histórico que han tenido los salarios, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en la República Dominicana, y también por la actual situación del alto precio de los artículos de primera necesidad. Luis Miguel de Camps hizo el anuncio de revisión salarial advirtiendo que sería un proceso complicado. La última revisión se hizo en el 2019 y por lo tanto en el 2021 corresponde revisión. Efectivamente, en verano de 2021, por lo tanto, nosotros vamos a convocar, según la ley manda, y eso, tratar de manejarlo de la mejor manera posible. Sabemos que va a ser una discusión, pudiera ser una discusión complicada, pero tenemos que abordarlo con responsabilidad. Y estamos seguros que independientemente de la complicación que pueda significar en estos tiempos, todo el mundo está consciente de las realidades, de dificultad, y habrá que aportar soluciones consensuadas. La pandemia del COVID-19, ya con un año afectando la vida de todos, ha dejado un estado crítico a la economía de los hogares que sobreviven, como dicen, extendiendo el peso. Gracias a Edwin de la Cruz y un nutrido grupo de empleados cancelados del Instituto Postal Dominicano, realizaron una protesta, hasta con cazarrelazos, en demanda de que les paguen sus prestaciones. De nuevo, Edwin de la Cruz tiene los detalles. Hombres y mujeres que elaboraron en el Instituto Postal Dominicano, algunos hasta con 23 años, demandaron el pago de sus prestaciones frente a las instalaciones de la institución en las ferias del Distrito Nacional. Lo único que reclamamos es el pago de nuestro dinero. Somos padres de familia, personas de escasos recursos, en medio de una pandemia donde solamente Dios sabe quién nos estará llevando. Y esta gente, este gobierno viene y permite que sus funcionarios hagan esto, enviarme para mi casa sin ninguna excusa, simplemente porque tiene que cumplir con nuestro compañerito. Porque hemos venido tres veces y nos mandan un subdirector y nos dicen que tal día, que en 15 días, que en 20 días y nada. Habemos personas aquí que tenemos tres meses, cuatro, cinco y seis meses cancelados. ¿Por qué uno tiene que encuadrarse? ¿Por qué uno hizo esta señora para pagarle los cuartos a uno? ¿Uno tiene que tener un base? Lo hacemos, pero ¿por qué no se va a quedar con los cuartos de nosotros? Él es un ladrón, y lo digo yo, porque él está violando la ley. Entre los que procuran sus prestaciones laborales, hay personas de más de 60 años, como es el caso de Francisca Volquez, de 66, y de acuerdo a sus palabras, está en precarias condiciones de salud. Al igual que Pedro Nolasco, de 63 años y con 23 años de servicio. Mi situación es que yo estoy aquí reclamando mi derecho, porque yo soy una mujer enferma, y no tengo con qué comprar una medicina. ¿Tienes mujeres, echón por cámaras? ¿Y qué tiempo haces con vida? Tengo cuatro meses. ¿Qué edad tiene que tener tu trabajo? 66. ¿Y qué tiempo has trabajado? ¿Y qué tiempo has trabajado? 16 años. Me cancelaron al cambio del gobierno injustamente, sin hacer nada, sin cometer ningún error. Casualmente, el mismo día que me cancelaron, le entregué yo como 30 y pico de paquetes que nadie le había podido entregar en el vivienda. Según explicaron, hay más de mil cancelados con alrededor de seis meses en espera de sus prestaciones y Adam Peguero no atiende sus reclamos. Para el presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia, pero que tiene perfil de presidente, José Ignacio Paliza. Págrelo chelito a la gente que desvinculó, que le dio en la madre para que esa gente, por lo menos ahora en Semana Santa, que van a estar encerrados, tengan por lo menos que comer para su habichuela con dulce. Bueno, finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Será hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!